Tras participar de la entrega de bombas de agua para los vecinos del barrio policial de la capital, el gobernador, ante una serie de hechos delictivos donde se vieron involucrados miembros de la Fuerza de Seguridad Provincial, sostuvo que no habrá contemplación con nadie que infrinja la ley. Todos los que cometan algún tipo de delito, trabajen en donde trabajen, o sea quien sea, les vamos a caer con todo el peso de la ley. Y esto yo he sido claro, digamos, todos aquellos que se comprueben, que han cometido un delito, o que venden droga, o que hacen cualquier cosa y formen parte del Estado, trabajen en el Estado, en el área que trabajen, yo los voy a correr a todo, y los voy a correr y los voy a exonerar para que nunca más trabajen. Y no solo eso, sino que los vamos a poner a todo a disposición de la justicia, para que les caiga con todo el peso de la ley. Así que, ahí yo soy claro, nosotros vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir formando policía, vamos a seguir incorporando más policía a Tucumán, vamos a comprarle todo el equipamiento para que puedan llevar adelante su tarea, y en definitiva que la policía cumpla con el rol que tiene que cumplir, que es cuidar a toda la familia tucumana. Así que, la orden que di yo como gobernador es clara, yo lo digo públicamente, lo vuelvo a reiterar, así que en ese sentido, con todos aquellos que cometan algún tipo de delito, trabajen en donde trabajen, o sea quien sea, le vamos a caer con todo el peso de la ley.